¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en esta emisión de Sin Raspar Muebles después de que la semana pasada nos tomamos un pequeño descanso porque nuestra querida Tere Aguilera se fue a Las Vegas al Día Nacional de la Banda, ¿verdad? Y bueno, pues ya estamos aquí listos para comenzar una vez más. Ay, sí, cuánta cosa vi por allá. Cuánta cosa, de verdad, porque fíjate que... A mí me encanta la idea de que sea este evento y que volvió a ser porque después de la pandemia, pues ya, se reactivó. Estaba a reventar unas 20 mil personas más o menos, que es lo que le caben a la T-Mobile Arena, que hay que decirlo, ¿eh? En esa arena se presenta Justin Bieber. Sí, 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 es importantísimo. Sí, es así, una fregonería. Total que, bueno, de las bandas que pasaban, pasó La Adictiva, que muy padre, la gente cantó con ellos. Fíjate que a mí me llama mucho la atención lo que pasa con La Adictiva. Estaba viendo precisamente que estuvieron, bueno, estuvieron en primer lugar, estaba en Billboard, pa, 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 donde tú me quieras decir. Pero yo sigo sintiendo que algo le falta a La Bamba y es una banda muy buena. La gente le respondió muy bien, pero sigue sin explotar, no sé, algo, alguito falta, no sé qué sea. Pero bueno, la gente respondió muy bien. Ahora, estuvo La Arrolladora, que a eso vamos. Finalmente, pues, ya no apareció Vincent, como bien lo habías dicho. ¿Te acuerdas que en los Grammys habíamos descubierto que ya nada que ver? Y todavía pasaron meses y no... Pero aparte, acuérdate que aquí dijimos que no había, no creíamos que iba a haber cuatro vocalistas, porque entonces... No, ¿verdad? Entonces, como que fueron sacándolo un poco a poco, a poco, a poco. No sé qué haya pasado con Vincent, porque él tenía sin grabar mucho tiempo, como tres o cuatro años. Entonces, no sé dónde se haya roto esa relación para sí seguir cantando en la banda, pero que ya no haya grabado nada en los materiales discográficos de La Arrolladora. Y bueno, ahora sale de La Arrolladora. El lunes, yo a mí me dijeron, es oficial, ¿eh? O sea, una persona cercana a Vincent me dijo, ya, hoy, ya no. Entonces, que por cierto, yo lo comenté, lo puse y había gente que me decía, pero es que eso ya era. Ya lo sabíamos. Oficial no era. O sea, hasta el mundo. Claro, exactamente. Y fíjate que, bueno, aquí es donde entra la polémica de que si se salen los vocalistas, qué tan importante es o a quién le importa, si a alguien le importa, si no. Yo, por ejemplo, lo veo, con todo respeto, yo creo que hay agrupaciones tan fuertes como una banda El Recodo, en este caso La Arrolladora, que a lo mejor si se van los cantantes, pues sí, de repente se sacan de onda los fans, pero al final de cuentas, pues la vida sigue. En el caso de Calibre 50, yo siento que es un caso diferente, que también, bueno, sucedió, que ya se presentó a Edén Muñoz ya como solista, en la Ciudad de México, por cierto. Y este... Oye, ¿por qué no te quedaste a eso? O sea, yo dije, ¿qué está haciendo en Las Vegas? No, perdón, ya había tenido mi exclusiva con él, fue por Zoom, porque no lo puedo... Fíjate, cuando él venía a Ciudad de México, yo me iba para Las Vegas. Entonces me dijo, pues lo hacemos por Zoom, lo hicimos dos días antes, lo saqué un día antes, y dije, bueno, pues, es una conversación más personal. Yo creo que en el caso particular de Calibre 50, no se va a acabar Calibre 50. ¿Cómo no? Como es obvio que no se va a acabar. Siento que van a poder seguir haciendo carrera y seguir haciendo todas sus presentaciones, a lo mejor no con el impacto que tenían con un Edén Muñoz, pero finalmente les quedan unos números muy buenos que les van a permitir seguir estando con ese público de nicho que ya tienen, y al que Edén Muñoz contribuyó completamente. Ahora, también hay que ver, esto de la música es desarrollar liderazgos, ahí viene el liderazgo de Armando, ¿no? Que es un hombre guapo, que es un hombre talentoso, que es un hombre carismático, y bueno, pues vamos a ver en un año, a ver en dónde están cada cual con su cada quien, ¿no? Así es, así es, y bueno, en el caso de Calibre 50, pues es una marca que ya está muy, muy posicionada, y de hecho, fíjate, está globalmente como la marca más posicionada del regional mexicano. Entonces, pues sí, ya será trabajo de... Tengo mis dudas, yo tengo mis dudas en cómo marca. Como marca, como marca en plataformas, ¿me entiendes? Sí, sí, pero... Es la música que más se escucha. No les quito yo mérito, porque te digo, porque tienen ese arrastre, están ahorita buscando al vocalista. Yo tenía entendido que ya tenían al vocalista. Pues te voy a decir una cosa, que también ya ves esta mujer que nada más inventa, pues según ella ya estaba grabado el disco, y no sé qué tanto, pero no, pues no, no había tal. Bueno, a lo mejor dieron golpe de mando, o sea, movieron ahí y dijeron, bueno. Que se van para atrás, ¿no? Exactamente, puede ser. Para hacer ruido, para hacer ruido, y me parece una buena campaña, fíjate. El buscar un vocalista, de hecho, Armando... A mí me parece que ahí el que sube al líder es Armando. Totalmente. Armando, también hay que decirlo, tiene todo para ser un gran líder dentro del regional mexicano. Es un hombre que es guapísimo. Guaperrimo. O sea, tiene unos ojos preciosos. Pero aparte de que está guapísimo Armando, que le apodan el caballo, independientemente de que sí está muy guapo, es muy talentoso, compone maravillosamente bien, toca no sé cuántos instrumentos, entonces siento que puede hacer muchas cosas, amén, de que está buenísimo, ¿verdad? Pues eso ya suma. Eso es obvio. Pero fíjate, pues es que yo creo que también tienen que darle un giro totalmente al grupo. No sé qué puedan hacer. Incluso, fíjate, bueno, ya ves que todo mundo... Ah, porque ahora otra cosa. Todo mundo candidateándose, ¿no? Ahí es... ¡Ay, sí, oye! ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! La única que me encantó, porque se la voló. Y fíjate que sería una locura, pero bueno, se la voló Cristina Eustace, que dijo, ¡yo, yo me apunto! Y dije, imagínate una mujer en calibre 50. Pero la verdad es que todo mundo candidateándose, haciendo sus memes y pa, pa, pa. Cosa que, bueno, pues cada quien colgándose del momento. Entonces... Oye, y entonces la alianza entre este niño Edén y Lizos es para que yo, ya lo dije desde hace dos semanas, yo siento, sigo sintiendo que Edén tiene todo para comenzar él a hacer su empresa, a hacer sus cosas. Lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo, pero bueno, tampoco le quito el mérito que pudiera tener que ahora en esta alianza con la gente de Sergio. Te cuento, te cuento, te cuento qué me dijo de eso, porque le pregunté, en mi entrevista le pregunté, y me dijo, es muy simple, yo no sé de esto nada. Yo quiero aprender. No, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que no sabe? No, 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 no. No, porque él se... Y sí es cierto, él se ha dedicado a componer... O sea, a él, y él me lo dijo en la entrevista, a mí eso de la contabilidad y las cosas, a mí no me gusta. Yo no le sé... Mi amor, pero ¿en dónde está el negocio? Pero espérame, espérame lo que me dijo. Fíjate, ¿cómo está la cuestión con Lizos? Que la cosa es tan abierta y tan de cuatitud, que le dijeron, que Sergio Lizárraga le dijo, te voy a enseñar cómo está el rollo. Le vamos a enseñar a tu hermano. Si ustedes se sienten después ya truchas y todo el rollo, en un año o en, no sé, en más, se sienten adelante. Yo de cuatitud te voy a enseñar cómo está el rollo. ¡Ay, qué lindos! Eso es. ¡Qué buenas intenciones! Ah, eso es lo que a mí me dijo. Yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Oye, fíjate que ya con esto viene, viene un, bueno, obviamente viene el lanzamiento de su sencillo que se llama Chale, que es una maravilla, es una locura, pero bien. Y como bien dijo, esto yo lo hubiera propuesto a Don Chuy y Don Chuy me hubiera dicho que no. Entonces, bueno, pues acá lo va a poder hacer. Y unas dos o tres semanas después va a lanzarse el dueto entre Band MS y Eden Muñoz. ¿Ok? Y bueno, ya acabamos de Band MS porque eso fue una locura, que también le agradezco a los medios de Los Ángeles que retomaron mi entrevista con Edwin Cas, que tuve oportunidad allá en Las Vegas de hacerla. Bueno, pues ya están también trabajando en el dueto Band MS con Grupo Firme, que me parece maravilloso porque la gente lo estaba esperando y como dijo Edwin, para él también es como un, yo lo quiero hacer, y dice, ya estamos en eso, estamos, claro, ahora hay que ajustar las tuercas y ver quién lo saca, quién lo saca. Los términos y condiciones, ahí es donde vamos a ver cómo se pone la cosa. Ok, ojalá que salga padre. Sí, mira, yo le pregunté a Sergio y Sergio dijo, no, ya le estamos pegando para adelante, entonces quiere decir que hay disposición de ambas partes, así que podemos tener en breve, o al menos este año seguro, un dueto de Band MS con Eden Muñoz y de Band MS con Grupo Firme, cosa que me parece maravillosa. Y este, ay no, bueno, hablando de Grupo Firme, ¿qué tal el desmadre de lo del accidente? No, bueno, terrible, porque nos metimos un susto. Oye, a las 10 de la mañana del lunes, hay una información que dice que hay una camioneta accidentada que estaba a nombre de Edwin, y entonces comienzan a circular las imágenes de la camioneta accidentada, y unas imágenes de Edwin donde posa con la camioneta, y entonces pues fue la locura, ¿no? Entonces imagínate estar esperando a la expectativa, había gente que decía que sí estaba en el lugar del accidente, finalmente todo parece indicar que no estuvo en el lugar del accidente, gracias a Dios. Y lo más importante aquí es que no hubo vidas que lamentar de nadie. Claro, ¿no? De nadie. No, entonces, ¿por qué? De nadie. Solamente fíjate que alguien que sí estaba lamentándose mucho y muy triste, fue mi querido Max Peraza, porque él le vendió la camioneta a Edwin. ¿Cómo? Esa camioneta, para que veas, para que veas. ¿Y por qué se lamentaba? Pues si ya se la había vendido. No, porque cállate, que él había juntado ya, porque pues en algún momento se la tuvo que vender, y Edwin Buena Onda se la compró y lo que tú quieras, pero para Max tiene un valor sentimental muy grande. Entonces, él ya había hablado con él de que se la quería volver a comprar. Se la quería volver a comprar y me dice, Max, no. De hecho, yo hablé con Max y me dijo, no me digas. Él ni siquiera estaba enterado porque también estaba dormido, había trabajado, etc. Y le dije, Max, es que pasó esto, esto, esto. Y me dijo, no, no me digas, no puede ser. Y ya me contó la historia de que pues él quería comprarle, ya tenía hora para comprarle la camioneta. De vuelta. De vuelta, exactamente, de vuelta. Ay, qué complicados son los gruperos que se compre una nueva. O sea. Pero bueno, que tenía un valor sentimental. Entonces, bueno, pues ya no hay camioneta, ya valió madre, ¿no? Pero fíjate cuántas historias detrás de esa situación. Lo importante aquí al final, como te digo, es que él no estaba ahí, que la persona que iba no pasó, no pasó a mayores. Digo, una camioneta, bueno, pues te la pagará el seguro a un porcentaje y todo lo que se paga con dinero sale barato. Así es, así es, y que no pasó nada con nadie, como dices tú, con el tío, que el tío que de hecho era el que iba manejando. Y ya, no pasó a mayores. Se hizo un desmadre, eso sí, de quién sacó la nota primero, quién dijo la mentira, quién dijo verdades, etcétera. Pero bueno. Pues te voy a decir una cosa, ¿eh? salimos casi al ras, porque a mí me avisaron de Culiacán, y entonces, yo lo puse rápidamente, lo había puesto Gustavo también. Ahorita con las redes sociales, ya no hay quien se lleva la nota, o sea, a lo mejor tú y yo lo podemos publicar al mismo tiempo, con minutos de diferencia, o sea, y a lo mejor lo van a ver primero contigo, o a lo mejor lo ven primero conmigo, ya eso, ya pasa a segundo término. yo leí por ahí que un colega escribió que que no, que el periodismo, que pues era primero investigar, por supuesto. Yo de hecho, hasta que lo tuve claro de que no iba ahí, yo puse que no estaba ahí. En fin. Sí, pero aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo, y sí vi ese comentario. Y quién lo secundó. La información no espera, ¿eh? No, es que a eso iba. Ay, a ver, me voy a esperar en lo que me... O sea, no. Había un hecho confirmado que una camioneta propiedad de Eduilcas se había accidentado. Y ahí está que así pasó. ¿Y te voy a decir? ¿Qué es lo que hay? 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 No es cierto. Todo el mundo quiere ganar la nota. Claro, yo en ese momento hablé, bueno, me hicieron llegar información que me llevó a hablarle a Max, etcétera, etcétera, y ya pude tener un... Ahora, también la información se va decantando. Había un hecho sustancial. La camioneta estaba accidentada y era de Eduil. ¿Qué hay que...? Porque la investigación no hay que ser tan puristas tampoco. Ya no se puede... Es que a eso... Ya no se puede ser tan purista. Los tiempos los tiempos han cambiado. Ya los tiempos... Yo leí eso y leí quien secundó ese hipócritas. Hipócritas. Yo dije, no, pues ya los tiempos de la septiembre ya pasaron hace mucho. No, y a ver, ok, hay que partir de que sí, tenemos que investigar, por supuesto. Pero en ese momento había un hecho consumado y real. La camioneta accidentada era de Edu en casa. Así que, que vengan a decir que porque la investigación y que porque hipócritas, todo mundo se quiere ganar la nota. Así es. es algo que en una época en la que desgraciadamente, ahí sí estoy de acuerdo, en la que desgraciadamente la gente ya no sigue, ya no le importa si es periodismo o no o es chisme porque siguen lo mismo periodista que a un inventado, pues ni modo, o sea, tiene que uno luchar contra esas cosas y ponerse al tiro. Entonces, pues así, o sea, es una cuestión sí de periodismo, totalmente de acuerdo, pero pues estamos en otra época, en una época en la que las cosas suceden en China. Son así, mira, en China. Así. En China. Y por eso está uno en el ajo o estás no en el ajo, ¿no? O tus notas la semana pasada. Esa es la diferencia. Tus notas son las de ahorita o las de la semana pasada y punto. Y punto. Exactamente. Oye, y el dueto que se estrenó también la semana pasada fue el de Mario Bautista con la banda El Recodo. ¡Qué trajo! De esta canción padrísima. A mí, ¿sabes qué? Me encantó los dos millones en el primer fin de semana, los dos millones de vistas. Eso es maravilloso, maravilloso para ambas partes. Me pareció maravilloso porque, bueno, ahorita un buen lanzamiento te llega a un millón de vistas en el primer fin de semana. En este caso fueron dos millones. A mí me parece grandioso y ¿te acuerdas de dónde salió? Cuéntale a la gente de dónde salió este momento. Pues del after, del día que fuimos a la cena de la personalidad del año, nos fuimos al after con Poncho, que Poncho nos invitó a Tere Aguilera y a mí al after, que por poco no entrábamos porque no llevábamos credenciales. Sí, el ID. El ID, pero bueno, entramos y estábamos ahí en el buen drink cuando se acercó Celia a saludar a Mario. Mario ya lo contó. Celia a esposa de Poncho, exacto. Y ahí surgió el tema del dueto y mira qué éxito, qué maravilla. No, qué maravilla y quedó padrísimo. Además, grandioso es un rancho, ¿no? Una sierra en Guadalajara, tengo entendido. Sí. Y eso, fíjate, una cosa lleva a la otra. El recodo está nominado para los iHat Radio, para los premios Lo Nuestro. Viene el primero de abril este conciertazo con Julio Preciado en el Telmex. O sea, todas estas cosas que están pasando a banda del recodo a mí me parece grandioso, grandioso. Qué maravilla. Así es. Bueno, Felipini, pues había mucho, mucho más de qué hablar, pero se nos va el tiempo. Te mando un besote hasta Mazatlán. Igualmente, cuídense mucho, Tere, estamos en contacto y nos vemos la próxima semana aquí en Sin Raspar Muebles, que hay mucho que raspar. Ay, sí. Y bueno, si se raspan, pues es un problema. Pónganse, pónganse un poquito de pomada. Ja, ja, ja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!